Muy buenas, bienvenidos otra vez. Antes de empezar el vídeo de hoy, solamente un minuto para saludarles, porque no van a verme más la cara, vamos a utilizar el mismo procedimiento que hemos hecho en los últimos vídeos, que son las fotografías las que ilustran el audio y no yo mismo. Pero antes, como digo, de empezar el vídeo, simplemente recordarles que en el episodio anterior, que hay muchísimos comentarios, ya los he leído prácticamente todos, aunque no los haya contestado aún, hay muchas referencias a la marcha de los gobernadores civiles, a una serie de desarrollos de acontecimientos que dicen que no se trataron. Bueno, tengan un poco de paciencia, porque hemos seguido un orden cronológico y nos adentramos ya en el día 19, 20 y casi 21 de julio, que es de lo que vamos a hablar hoy, en este episodio de Hacia la Guerra Civil número 89. Luego, ahí verán ustedes como muchas de las cosas que alguien tiene un poco mezcladas con respecto a lo que va a tener lugar el 16 y el 17, el 16 que es el día de las elecciones y las 24 y 48 horas posteriores, y muchas de las cosas que ellos aluden para justificar el que hubo un fraude electoral, tienen lugar en realidad el día 19, cuando muchos de los resultados ya estaban sobre la mesa, ya se conocían básicamente los resultados. Bien, pues aquí vamos a continuar con el desarrollo cronológico de los hechos y yo creo que será más fácil de comprender una vez que hayan visto este episodio. Episodio número 89. ¡A ello! Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 89. Tras la dimisión en pleno del gobierno de Portela Valladares, los acontecimientos se suceden con sorprendente velocidad. El gobierno estará formado únicamente por los dos partidos republicanos, de acuerdo a lo pactado entre estos y los grupos políticos obreros. Esquerra Republicana de Cataluña, no obstante, no va a participar en la gobernabilidad del país tampoco, aunque se podía situar como un partido republicano y ya había tenido representación en los anteriores gobiernos de Manuel Azaña, recuerden a Luis Compáñez como ministro de Marina, a Jaume Carner como ministro de Economía también, aunque este no era exactamente de Esquerra Republicana de Cataluña, había formado parte de la comisión que se encargó de la redacción del estatuto y podemos decir que formaba parte del cupo de la izquierda catalana, pero sin pertenecer exactamente al partido. Los desencuentros entre Azaña y Niceto Alcalá Zamora eran muy profundos, así lo recogen ambos en sus diarios de esos días, pero ahora necesitaban entenderse, al menos de forma institucional. Azaña se presenta en el Palacio Nacional del Presidente de la República, que así llamaban al antiguo Palacio Real, y allí se encuentra con el secretario del presidente, Sánchez Guerra, que era hijo del político dinástico que había sido varias veces presidente y ministro con Alfonso XIII. Sánchez Guerra manifestó sus simpatías por Azaña a la llegada de éste y pocos minutos después, el vencedor de las elecciones entraba a presentarse al presidente de la República, al que no había visto desde 1933, desde finales de 1933. El encuentro fue frío. Lógicamente, dos años sin verse las caras era mucho tiempo. Azaña era una persona dolida por su detención tras los hechos de octubre de 1934 y eso se ve reflejado en cada línea de su diario, específicamente de lo que ocurre o lo que refleja en los días 19 y 20 de febrero de 1936, ya que hay unos diarios específicos de esos días. La victoria, sin duda, le proporcionaba un gusto de revancha, tras un periodo muy oscuro para él y para la izquierda, que habían tenido que sobrellevar después, sobre todo, de las elecciones de septiembre de 1933 y más aún con la represión tras el levantamiento dirigido por algunos miembros del Partido Socialista Obrero Español y en convivencia con el Partido Comunista de España y en algunos lugares incluso con la CNT y con la FAI, como decimos, a partir de ese mes de octubre de 1934, el divorcio es absoluto. Hay muchos diputados en prisión, está el presidente de la Generalitat, los consejeros de la Generalitat, etcétera, etcétera. Azaña no quería acceder al gobierno tan pronto. Estamos a día 19 de febrero. Las elecciones han sido el día 16. Solamente hemos tenido dos días. Portela Valladere, el mismo día 18, ya anunciaba que quería marcharse. Y es que hay una serie de acontecimientos que si bien es cierto que durante las elecciones los incidentes fueron mínimos, una vez se van conociendo los resultados, empieza a darse un nivel de crispación en todo el país que tiene unas consecuencias muy importantes. Portela evidentemente empieza a ser temeroso, tanto él como el resto del gobierno, de una posible revolución. Vamos a decirlo de esta manera, quizá abusando un poco del término, porque estamos hablando sobre todo de disturbios y problemas en las calles, ante la exigencia de la toma del poder hacia el Frente Popular y también, por supuesto, la exigencia de la aplicación inmediata de la amnistía con toda la cantidad de presos que había como consecuencia de octubre de 1934. Al mismo tiempo, todos esos rumores de que había algunos militares que pretendían, con la excusa de declarar el estado de guerra, hacerse con el poder de forma temporal y se acusaba directamente a Francisco Franco y a Manuel Godet. Recuerden que Francisco Franco se presentó a ver al presidente del Consejo de Ministros, a Portela Valladarés, para negar rotundamente su implicación en cualquier aventura. De hecho, así lo recoge también él, años después, en algunas conversaciones con alguno de sus biógrafos, y especifica claramente que él simplemente llamó al general Pozas, al inspector general de la Guardia Civil, para tantear si él podía hablar con el presidente del Consejo de Ministros, con Portela Valladarés, y que se declarara el estado de guerra habida cuenta del nivel de crispación que se estaba dando en las calles. Azaña, evidentemente, no quería el poder tan pronto, como estaba mencionando, que me he ido, como siempre, por los cerros de Úbeda. Pero es que posiblemente, y esto es mi propia sensación, no creían en una victoria como la que habían obtenido. Pensaban que podrían obtener un gran número de diputados, pero no hasta el punto de una mayoría absoluta en las cortes que les proporcionara la posibilidad de formar gobierno sin tener que estar apoyados en otras minorías. Eso, evidentemente, era una ventaja que yo creo no habían calculado. Así, de esa manera, el mismo día 19, por la tarde, ni tres días después del cierre de los colegios, ya no había gobierno. Portela Valladarés había dimitido y todos sus ministros lo habían hecho en pleno, alegando, además, que no tenían por qué asumir ningún tipo de responsabilidad, habido a cuenta de que habían perdido las elecciones y que ser ministro o presidente no era una obligación. A las 15.30, a las 3.30 de ese día, hay una reunión entre los dos líderes de los partidos republicanos triunfantes, Azaña, de izquierda republicana y Martínez Barrio, de Unión Republicana. Ambos están conformes con que gobierne el alcalaino. El futuro presidente del gobierno tiene sus reservas sobre la lista que le presenta el líder de Unión Republicana y escribe en su diario Es que ojeré a los más tolerantes. Estos de Unión Republicana tienen la antipatía de las gentes porque proceden del Partido Republicano Radical y por su conducta en las elecciones de 1933. Me ha costado un triunfo hacer que los de izquierda republicana y los socialistas consientan en ir con ellos en la misma candidatura. Lógicamente, debemos recordar que Unión Republicana es parte de la excisión con el Partido Republicano Radical y una parte de Unión Republicana y otra parte que es precisamente de la excisión del Partido Republicano Radical Socialista. Luego venían de un republicanismo más centrado por supuesto que Acción Republicana o que Izquierda Republicana que los partidos que habían confluido en Izquierda Republicana. El temor por las disensiones internas de una coalición electoral tan heterogénea empezaban ya antes incluso de formar gobierno de asumir el poder azaña había pensado en ofrecer a Martínez Barrio el Ministerio de la Guerra que como todos ustedes se habrán dado cuenta tenía una importancia destacable sobre el resto de ministerios sin embargo acordaron que Martínez Barrio debía ser el presidente de las Cortes un puesto donde no estaría muy en el entredicho ni por parte de los partidos soberanos ni por las mismas derechas. Marcelino Domingo es otro quebradero de cabeza para Manuel Azaña él piensa que es justo ponerlo en el gobierno recuerden que tras la excisión del Partido Republicano Radical Socialista él lideró la parte mayoritaria que se integró en Izquierda Republicana apoyando a Manuel Azaña con el que había estado siempre desde la época del Pacto de San Sebastián había sufrido muchísimas difamaciones estoy refiriendo por supuesto a Marcelino Domingo tras su fracasada reforma agraria tanto por las derechas como por los partidos obreros y estaba en un momento de baja popularidad del que nunca se iba a recuperar al final Azaña se decide de acuerdo con Martínez Barrio por supuesto en ofrecerle la cartera de instrucción pública así lo hablará también con el propio presidente de la república con Alcalá Zamora cuando lo visita Maskelet el general de ingenieros que despertaba las simpatías de Azaña y que había sido desplazado del Estado Mayor Central por iniciativa de Gil Robles una vez que éste asumió la cartera de guerra volvía de Mallorca donde estaba destinado para ocupar el Ministerio de la Guerra Azaña lo califica como un militar adicto y que secundará su política cuando acude a Palacio escribe Manuel Azaña a donde se ha salido dando portazos solamente se vuelve hundiendo las puertas la elección las ha hundido evidentemente era ya una declaración de intenciones Azaña consideraba Alcalá Zamora como el gran perdedor de las elecciones ya que pensaba que la construcción del partido de Portela Valladares era en realidad una idea del presidente de la República que había utilizado a Portela para crear una agrupación política hecha a medida y que de esa manera Niceto Alcalá Zamora con la bandera del centralismo político y de evitar la polarización y la crispación podía obtener un gran rédito electoral cosa que evidentemente como ustedes saben no sucedió la conversación entre ambos a pesar de lo que escriben cada uno de ellos muy críticos uno con el otro fue cordial hacía mucho que no se veían Alcalá Zamora le preguntó por Cipriano Rivas recuerden Cipriano Rivas Cherif el gran amigo de Manuel Azaña su cuñado que estaba en ese momento en La Habana no se lanzan reproches ni expresan lo que pensaban cada uno sino que simplemente se limitan a hablar de qué es lo que va a suceder a posteriori y cómo se va a formar el gobierno los ministros que se están planteando etcétera Alcalá Zamora por supuesto va a hablar de la fuga de Portela Valladares que no había conseguido retenerlo unos días más como hubiera sido su deseo y también el de Azaña claro Portela expresó que los cargos de ministro presidente no son obligatorios ya se lo acabo de contar hace unos momentos parecía como si al gallego me estoy refiriendo por supuesto a Portela Valladares no le importaran las consecuencias de su marcha en un momento en el que el país estaba en plena ebullición la composición del gobierno de Azaña se basa en tres ministros de Unión Republicana y el resto de Izquierda Republicana no hay como ya hemos mencionado carteras para los partidos obreros o para la izquierda republicana de Cataluña pero sí que había pactos electorales que evidentemente los partidos obreros van a exigir que sean cumplidos interesante es el encuentro entre Azaña y el propio Portela Valladares en un relevo que prácticamente parece el relevo del presidente de una comunidad de vecinos allí estaba el general Pozas el inspector general de la Guardia Civil aquel que había avisado a Portela de la posibilidad de que Franco quisiera dar un golpe de estado precisamente cuando lo avisa que es en la tarde del día 18 de octubre Martínez Barrio estaba presente y escucha la conversación y este se lo confiesa también a Azaña con lo que todos están un poco en alerta por la posibilidad porque se rumorea se cuenta y se dice que los aviadores de cuatro vientos están dispuestos a iniciar el golpe de estado desde Madrid todo esto es un rumor que evidentemente no correspondía a la realidad me refiero sobre todo a lo de cuatro vientos pero estaban las espadas en alto y los miedos desde un lado o desde otro ya empezaban a aflorar aquí en febrero de 1936 y como resultado probablemente de las elecciones el general Pozas había sido en 1934 instructor de las diligencias previas en la detención de Azaña en Barcelona aún así el alcalaino confesó que no se había portado mal con él lo que evidentemente iba a tener en cuenta ya que estamos en un momento en el que se marca directamente a muchos de los militares en un bando o en otro y eso es lo que va a definir cuál va a ser su futuro cuando gobierna un partido o gobierna otro lógicamente cuando la CEDA ocupó la cartera de guerra en 1935 en la persona de José María Gil Robles hubo un grupo de militares que fueron completamente denostados estos van a volver a ocupar puestos de responsabilidad y los denostados serán los que habían estado con Gil Robles pero eso lo veremos en los próximos episodios los líderes de los partidos republicanos de izquierda Azaña y Martínez Barrio saben que tendrán que aplicar la amnistía lo antes posible este es el punto más importante para los partidos obreros al menos de momento es una de las condiciones de su apoyo y es la más demandada por parte tanto del Partido Socialista de España como del Partido Comunista de España e incluso por el Partido Sindicalista aquel que lideraba Ángel Pestaña había miembros de todos los partidos en las cárceles entre ellos Santiago Carrillo el líder de la Juventud de Socialista discípulo de Largo Caballero ya saben que el Partido Socialista de Obrero Español estaba muy dividido vamos a marcar en dos tendencias aunque eran muchas más de dos por un lado los más moderados que lideraba Julián Besteiro y al que podemos situar a Indalecio Prieto que da una serie de vaivenes que también había participado en la revolución de 1934 en el golpe de estado o en la sublevación de 1934 y así lo confesará años después y luego la parte liderada por Largo Caballero que es la parte de los revolucionarios y que van más dirigidos incluso a la unión de la alianza obrera la unión con el Partido Comunista de España en alas de eso Santiago Carrillo líder de las Juventudes Socialistas Unificadas hijo de Encelado Carrillo también un Largo Caballerista alguien muy cercano por supuesto a Largo Caballero alguien que acababa de salir de la cárcel estaba en prisión igual que lo había estado el líder socialista bueno pues Santiago Carrillo también permanecía aún en prisión o sea estaban los dos padre e hijo y Santiago Carrillo creo que es importante hacer foco en él porque como líder de las Juventudes Socialistas Unificadas recuerden cuando hablamos de 1934 de todo como se estaba preparando del periódico de las Juventudes Socialistas eran de sangre muy caliente de hecho las Juventudes Socialistas habían protagonizado en 1920 en 1921 las dos escisiones del Partido Socialista Obrero Español para lo que acabó siendo el Partido Comunista de España lógicamente la juventud siempre da más energía más vigor más pasión y más idealismo bueno pues estaban a la línea de poder crear las Juventudes Socialistas Unificadas en unión con las Juventudes Comunistas Santiago Carrillo a la postre sería el líder de esa unión de Juventudes que como he mencionado justo ahora mismo eran las Juventudes Socialistas Unificadas de hecho los representantes de la Comitern en España uno de ellos es el propio líder del Partido Comunista de España José Díaz otra es Dolores Ibaruri querían que Carrillo viajara a Moscú con las direcciones de ambas Juventudes las Juventudes Comunistas y Socialistas para que allí se negociara su unificación y por supuesto esto nos da una idea de que nada se movía dentro del Partido Comunista de España sin que lo supieran en la Tercera Internacional creo que es algo que debemos tener siempre muy en cuenta porque la autonomía del Partido Comunista de España en realidad era muy limitada lo vamos a ver después sobre todo durante la Guerra Civil como la Unión Soviética tiene mucho que decir en cualquier acción o cualquier actividad que realiza el Partido Comunista de España también sería en la cárcel todo el gobierno de la Generalitat incluido su presidente o su expresidente en estos momentos Lluís Compagni comienzan a llegar noticias de disturbios en algunas provincias en Huelva en Alicante hay motines en algunos penales donde los presos comunes alegan que si hay amnistía debe ser para todos no solo para los considerados presos políticos esa consideración de preso político por supuesto se lo dan los partidos de izquierda en Burgos incluso están a punto de linchar a González Peña recuerden aquel diputado que había sido el líder del Comité Revolucionario en Asturias León y Palencia durante los hechos de octubre de 1934 que todavía permanecía en prisión la detención además fue una noticia muy importante en toda España se fotografiaron los guardias civiles y los guardias de asalto que lo tenían esposado y salió en todos los medios de comunicación bien por González Peña está a punto de ser linchado por los presos comunes como digo dentro de esa sublevación de presos o motín que tiene lugar en Burgos también varios consejeros de la Generalitat que estaban en las prisiones de Madrid hay otra sublevación en las cárceles en Chinchilla en San Miguel de los Reyes Valencia en Santonia y en otros penales como el de Bilbao Azaña considera que la amnistía es urgente hay que contener el orden público en el pacto electoral no obstante se convino someterlo a las nuevas cortes que no se iban a reunir hasta finales de marzo pero Azaña propone recurrir a la comisión permanente de las cortes y de esa manera resolver el problema de amnistía lo antes posible todo esto que estoy contando sucede el mismo día 19 aún no estaban todos los resultados oficiales de las elecciones solo porcentajes si bien es cierto que las modificaciones que podían traer esos últimos resultados no serían trascendentales para alterar la balanza de diputados se vuelve a recurrir a la quema de iglesias los alborotos empiezan a ser mucho más graves que los incidentes de los días 17 y 18 por eso cuando algunos de ustedes han escrito es que pasó esto pasó esto otro hay que situar todo de forma temporal en el episodio anterior hablamos de los días 16 17 y 18 ya estamos dentro del día 19 y si no contamos esto de forma rigurosa y de paso a paso cronológicamente lo que iba a sucediendo es muy difícil de interpretar y de entender por eso les pido un poco de paciencia bien vuelvo a decir que se queman iglesias y conventos volvía a suceder un poco lo que había pasado en mayo de 1931 Azaña Azaña evidentemente estaba apesadumbrado por ello el gobierno republicano estaba apesadumbrado por ello el gobierno del Frente Popular iba a iniciar su periplo como lo inició el primer gobierno republicano sobre las cenizas de los edificios religiosos decía Azaña parecen pagados por nuestros enemigos se refería a los pirómanos a los incendiarios incluso algún periódico de izquierdas acusaba a las derechas de haber provocado estos incendios y echarle la culpa después a los partidos obreros lógicamente no era la mejor manera de iniciar un gobierno y menos aún con el nivel de crispación yo creo que todos ustedes se dan realmente cuenta de cómo estaban las cosas en todos los niveles a nivel político a nivel de la calle en las ciudades en los pueblos etcétera etcétera la prisión de Bilbao arde también se producen asaltos a los ayuntamientos de las poblaciones madrileñas muy próximas a la capital al ayuntamiento de Vallecas al ayuntamiento de Chamartín que entonces eran poblaciones independientes estos asaltos obedecían a la presión para que se volviera a dar las alcaldías a los alcaldes electos en 1931 que habían sido cesados tras los hechos de octubre todos los alcaldes de izquierda sospechosos de haber participado en los hechos de octubre o sospechosos de no haber hecho más para evitarlos habían sido cesados y colocados a alcaldes a dedo por parte del gobierno de Alejandro Lerrut en 1934 menuda papeleta tenía el ministro de gobernación al que Azaña acababa de designar Amos Salvador un intelectual que conoció a Manuel Azaña en el Ateneo y que había fundado la Universidad Popular de Madrid había sido miembro de Acción Republicana y por ende ahora lo era de Izquierda Republicana Acción Republicana recuerden que era el partido de Azaña de 1931 Amos no tenía experiencia en gobernación sin embargo tenía una gran amistad con Manuel Azaña siendo de su círculo más íntimo y este ministerio era clave tanto para el orden público como para el control a través del director general de seguridad de los posibles movimientos de golpe de Estado por parte de militares partidos monárquicos carlistas falangistas incluso algunos partidos de derechas los gobiernos de Azaña del 32 y del 33 se habían caracterizado por tener un amplio margen en cuanto a las fuerzas que lo componían recuerden ustedes a socialistas a un ministro de guerra republicana de Cataluña del partido republicano radical de Acción Republicana de Manuel Azaña de Lorga hablando de Casares Quiroga aquel grupo revolucionario gallego del partido republicano radical socialista luego había un espectro de políticos de izquierda de centro más más numeroso en cuanto a partidos republicanos que a partidos obreros porque la única representación de los partidos obreros eran los tres ministros del partido socialista y el presidente de las cortes que recuerdan ustedes siempre fue Julián Besteiro hasta las elecciones de 1933 y sin embargo ahora Azaña se quejaba de la falta de gente brillante para gobernar no hablaba ya solo de los ministerios era preciso designar un gobernador civil por cada una de las provincias y muchos políticos consideraban ya esos nombramientos como algo menor y además no estaba exento de peligros el ser gobernador en estos momentos así se le ofrece al subdirector del diario La Libertad al que recurrimos en muchas ocasiones en este canal convertirse en gobernador civil de una provincia y este Antonio de Lezama que así se llama se llamaba el subdirector de La Libertad se sintió casi ofendido pues esperaba una embajada esa es la razón por la que algunos de los nuevos gobernadores civiles que tendrán que lidiar con la grave situación del 18 de julio de 1936 eran jóvenes que no alcanzaban los 30 años y pertenecientes sobre todo a izquierda republicana Alcalá Zamora se quejaba de que era un gobierno sin grandes nombres basado solo en el propio Hazaña el mismo día 19 Pi Suñer vuelve a retomar la alcaldía de Barcelona había sido destituido y encausado por apoyar la rebelión de la Generalitat y todo comenzaba a suceder de forma tremendamente rápida como pueden ustedes estarse dando cuenta prácticamente el gobierno acaba de dimitir solo han pasado dos días desde las elecciones y ya se están sustituyendo ayuntamientos empiezan también a dimitir y a salir por patas perdonen la expresión gobernadores civiles en diferentes provincias que no quieren ya hacerse cargo de todo lo que está sucediendo la Fiscalía del Tribunal Supremo ordena al mismo día 19 que se ponga en libertad provisional a todos los que están en prisión preventiva por delitos políticos y sociales aún no se había decretado amnistía alguna pero se adoptaban estas medidas por la grave presión a la que estaba siendo sometido el país por las masas enfervorecidas yendo hacia las prisiones y pidiendo que saliera la gente y todo esto como ven pues traía respuestas inmediatas para calmar los ánimos sin que todavía se hubiera aprobado el decreto ley para la amnistía luego González Peña por supuesto que tenía delitos de sangre no iba a salir de prisión hasta que la amnistía se declarara pero sí otros que no habían participado en tales delitos y que todavía permanecían en prisión el día 20 se anuncia ya la formación de gobierno por parte del presidente del consejo de ministros Manuel Azaña el primer consejo lo va a presidir el propio Alcalá Zamora que ha entregado el poder al frente popular a vida cuenta del resultado de las elecciones y la mayoría absoluta de esta formación política es importante no confundir número de escaños con número de sufragios si nos ceñimos a las cifras veremos que hay un empate entre izquierdas y derechas esto lo vamos a analizar muy en profundidad en el próximo episodio algo más de 4 millones para cada uno de los bloques y el centro que siempre fue más o menos afín a los gobiernos de derechas consigue unos 300.000 votos en total sin embargo la ley electoral y la fortaleza del frente popular que se presenta en todas las circunscripciones unido no como las derechas que solo lo hace en algunas provincias y que tiene pactos puntuales es el que provoca el resultado tan contundente en número de escaños luego España estaba dividida literalmente en dos no había más gente de izquierda que gente de derechas al menos no se había reflejado eso en las elecciones simplemente todo obedecía a los pactos electorales y al sistema electoral esto es lo que lleva a que el frente popular gana por mayoría absoluta y las derechas quedan representadas casi marginalmente por supuesto no tenían cuatro diputados me refiero marginalmente en comparación con el número de sufragios que habían obtenido las masas la presión ejercida por la gente en las calles los incidentes en las prisiones en los ayuntamientos los asaltos a los edificios gubernamentales los ataques a los edificios religiosos que se producen a partir del día 17 pero sobre todo la noche del 18 y el día 19 de febrero son determinantes para la dejación de funciones de Portela y de su gobierno básicamente renuncian a asumir su responsabilidad y piensan que ya no les corresponde porque es el frente popular el que tiene que controlar a sus propias masas y por eso deciden marcharse el editorial del diario ahora del día 20 ya habla de revolución y del peligro que eso entraña para quienes tienen que gobernar y que lo tendrán que hacer desde la demagogia al menos de inicio si no quieren que los acontecimientos deriven hacia un estado insoportable en el que los más exaltados de los partidos obreros hagan caer al gobierno e incluso a la propia república en definitiva al país la austeridad impuesta por Chapaprieta el año anterior que hizo reducir el número de ministerios a 9 recuerden ustedes aquella decisión que venía como consecuencia a la crisis económica intentando por supuesto reducir los gastos públicos se desvanece ya porque se vuelve a los 13 ministros con las mismas carteras de la era hazaña de los años 32 y 33 el presidente corresponde al propio Manuel Azaña que la ejercería sin otro ministerio no como en la fase anterior donde también estaba a cargo del ministerio de la guerra como ministro de estado Augusto Barcia de izquierda republicana un veterano que venía del partido liberal primero del partido reformista posteriormente donde coincidió con su líder con Melquía de Sálvarez con el propio Manuel Azaña también que también tuvo sus inicios políticos en el partido reformista como los había tenido en ese mismo partido el propio Luis Compáñez llevaba desde 1933 afiliado a Acción Republicana y acabó siendo de izquierda republicana como todos los de ese partido el ministro de justicia sería Antonio Lara de Unión Republicana concretamente de la decisión del partido republicano radical que había liderado Martínez Barrio por lo que Lara había sido ministro de Hacienda entre septiembre de 1933 y marzo de 1934 siendo precisamente Martínez Barrio presidente del Consejo de Ministros que lejos parece que queda todo esto y en realidad solo habían pasado dos años fíjense ustedes la cantidad de eventos de acontecimientos de sucesos que se van dando en tan corto periodo de tiempo llevamos prácticamente tres o cuatro capítulos estancados en los días 15, 16, 17 18, 19 20 de febrero y no avanzamos pero porque es fundamental y trascendental entender todo lo que está sucediendo ahora para poder comprender qué es lo que va a suceder en julio de 1936 el ministro de la guerra era el general de ingenieros Carlos Maskelet Lacazzi ya saben que había sido jefe del Estado Mayor Central una vez hazaña cesó a Manuel Godet en 1931 tras los hechos del cuartel de Carabanchel permaneció en el cargo hasta del 19 de mayo de 1935 fecha en que se nombra ministro de la guerra Gil Robles y éste lo manda a Baleares asignando ese puesto a Francisco Franco Maskelet no había perdido la titularidad del Estado Mayor Central en 1934 durante los hechos de Asturias y Cataluña pero sí que había sido temporalmente apartado durante la gestión de esa crisis porque no tenía la confianza de Gil Robles que aún no era ministro en octubre del 34 pero que sí que la CED había entrado en el gobierno recuerden los tres ministros de octubre de 1934 que fue lo que desencadenó la sublevación de las izquierdas Gil Robles no se fiaba de Maskelet por su relación con Azaña y aconsejó al propio Alejandro Lerrou que era presidente del Consejo de Ministros que se nombrara a Franco como asesor del ministro de la guerra que eran esos momentos Diego Hidalgo durante todas las operaciones para reprimir lo que había sucedido en Cataluña y en Asturias ministro de Marina José Giral hombre de izquierda republicana y de la confianza de Manuel Azaña Giral ya había sido ministro de Marina porque fue el que sustituyó a Casares Quiroga el primero de los que había ocupado esta cartera durante la república cuando éste había acogido el ministerio de gobernación en octubre de 1931 Giral pasa a ocupar Marina y allí tendría como jefe del Estado Mayor Central al vicealmirante Francisco Javier de Salas González Estado Mayor Central de la Marina ojo con esto porque no lo hemos tratado todavía en los episodios pero también va a tener su importancia la Marina en 1936 tiene unos acontecimientos muy específicos muy particulares que creo que merecen un foco muy especial y vamos a empezar a seguir a Francisco Javier de Salas González que era jefe del Estado Mayor Central y que también había sido ministro de Marina en varias ocasiones durante el bienio radical cedista luego el equivalente a Francisco Franco en el ejército de tierra lo tenemos en Francisco Javier de Salas González en la Marina si bien es cierto que este al contrario de Franco va a convivir tanto con gobiernos de Manuel Azaña como con gobiernos de la época radical o de la época radical cedista incluso fue el jefe del Estado Mayor Central con Compagnes Compagnes estaba en la cárcel y trata de ir a visitarlo varias veces estoy hablando del vicealmirante luego su adhesión a la república es poco cuestionada Ministerio de Gobernación lo hemos mencionado antes para Amos Salvador hombre también de la máxima confianza de Manuel Azaña Marcelino Domingo Ministro de Instrucción Pública también lo hemos mencionado con anterioridad Marcelino Domingo ha salido en estos episodios desde la crisis de 1917 donde ya estaba por ahí en el bloque autonomista después fue miembro del partido republicano catalán con Lluís Compagnes al final renunció a eso para abrir su espectro político a todo el país creando el partido republicano radical socialista lo que es un viejo conocido de todos ustedes obras públicas para Santiago Casar Esquiroga otro viejo conocido un hombre que había pasado por varios ministerios que en esta ocasión ocupa otra cartera diferente también un hombre de la confianza de Azaña a pesar de muchas derivadas su intervención en la subredación de Jaca en diciembre de 1930 cuando no llegó a tiempo para advertir a los militares del aplazamiento del golpe era ministro de Gobernación durante los sucesos de Casavieja se encontraba enfermo esos días al final Arturo Menéndez que era el director general de seguridad capitán de artillería fue quien pagó los platos rotos en fin Casar Esquiroga a pesar de todos los cuestionamientos que se podían hacer sobre él siempre tenía la confianza de Manuel Azaña ministro de Agricultura para Luis Funes aquí recuerden Azaña no quiso colocar a Marcelino Domingo que había fracasado en su intento de reforma agraria Funes era profesor de la Universidad de Murcia miembro también de Acción Republicana y posteriormente de Izquierda Republicana también guardaba amistad personal con Manuel Azaña ministro de Industria y Comercio Plácido Álvarez Builla diplomático antiguo jugador de fútbol del Madrid y del Real Club Deportivo Español Este Betense era de los tres de Unión Republicana que complementaban los trece ministros diez de Izquierda Republicana y tres del partido de Martínez Barrio ministro de Hacienda España estaba en crisis económica como ya saben Gabriel Elfranco iba a ser ministro también de Izquierda Republicana catedrático de Universidad experto en Derecho y en Economía ministro de Trabajo Enrique Ramos Ramos otro más de Acción Republicana este era un ministerio complicado sobre todo teniendo en cuenta las presiones que iba a recibir por parte de los partidos obreros también era profesor de la Universidad Central de Madrid como ven Azaña deposita su confianza en profesores y catedráticos Izquierda Republicana era en realidad un partido de intelectuales era un partido de gente que venía del más alto nivel desde un punto de vista educativo al contrario de lo que sucedía con los partidos obreros como el Partido Socialista Obrero Español donde había mucho autodidacta ahí tenemos el caso de Largo Caballero tenemos el caso de Indalecio Prieto que convivían también con otros catedráticos como Julián Besteiro o como Fernando de los Ríos luego había una mezcla mucho más heterogénea que la que había en Izquierda Republicana que era un partido básicamente de intelectuales Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante para Manuel Blasco Garzón de Unión Republicana abogado sevillano diputado a cortes desde 1933 que completaba el cupo de los de Martínez Barrio que como ven no ocuparon ninguno de los ministerios de más peso específico al final se quedaron con Justicia Industria y Comunicaciones aún se mantenía en la edición de prensa del día 20 la censura propia del estado de alarma recuerden que había sido proclamado en todo el país para no llegar a declarar el estado de guerra se destaca la explosión popular del día 19 y no se mencionan los incidentes evidentemente por ese visado de la censura hay una exaltación del Frente Popular por parte de los periódicos de izquierdas sobre todo el diario La Libertad y se llama la justicia contra los que anteriormente ocupaban el gobierno se pide justicia se les acusa de haber cometido delitos se producen dimisiones por un lado el embajador de España en el Vaticano por otro el del anterior presidente del Consejo de Ministros Eduardo Samper que lo hace como presidente del Consejo de Estado Gil Robles abandona temporalmente España hay temor de lo que puede suceder tras la victoria del Frente Popular y como comentamos en el capítulo anterior son varios los que se marchan hasta que se produzca la apertura de las nuevas cortes y al menos hasta que se templen los ánimos se producen dimisiones de gobernadores civiles de forma masiva en Orense Sevilla San Sebastián antes de que se produzcan los ceses promovidos por el nuevo gobierno la marcha de los gobernadores obedece también a las complicadas situaciones que se están viviendo en varias provincias lógicamente con las gentes en la calle las posibilidades de que el propio gobernador tenga problemas muy serios están siempre presentes y algunos de ellos incluso más que dimitir huyen como ven todo esto tiene lugar el día 19 no en los días anteriores no el 16 no el 17 en esas fechas que es cuando se produce el conteo de los votos emitidos en todas las provincias los gobernadores están en su puesto y las posibilidades de un fraude electoral a posteriori una vez que los gobernadores abandonan las provincias después del día 19 es muy limitada porque la mayoría de los resultados ya estaban recogidos por el ministerio de gobernación como han visto ustedes en los recortes de periódico del capítulo anterior de los días 18 y 19 que reflejan lo sucedido del 17 y el 18 luego todo esto tiene lugar después de saberse el resultado parcial de las elecciones que da con mucho la mayoría absoluta al Frente Popular la presión para proclamar la amnistía llega de inmediato Largo Caballero con Álvarez del Vallo y con Benzelado Carrillo con el padre de Santiago Carrillo visitan a Manuel Azaña el mismo día 20 para reclamar el cumplimiento del pacto electoral se recurrirá como hemos mencionado anteriormente a la comisión permanente de las Cortes para solucionar el trámite parlamentario de algo tan trascendental como sacar de las cárceles a los encausados tras los hechos de octubre de 1934 el mismo día 21 se reúne la comisión permanente para aprobar el decreto ley de amnistía y se nombra como director general de seguridad a Joaquín Alonso Mayor este era un puesto que habían ocupado tanto militares como civiles desde la época de 1930 justo antes de las elecciones municipales en que la ostentó el propio Emilio Mola Vidal el general Mola hasta el capitán Menéndez otra serie de militares pero también algunos civiles y ahora le toca el turno a Joaquín Alonso Mayor que era precisamente uno de estos segundos era un hombre que procedía de la política y no del ejército Manuel Azaña pronuncia un discurso radiofónico para calmar los ánimos la radio es en ese momento el gran medio de masas que está en proceso emergente y tiene una gran importancia y leemos literalmente el discurso de Manuel Azaña a todos los ciudadanos españoles el gobierno de la república se dirige con palabras de paz como corresponde al poder legítimo de la nación constituido en virtud de la voluntad manifestada en las elecciones pasadas el gobierno espera que toda la nación corresponda también a los propósitos de pacificación del restablecimiento de la justicia y de la libertad de la vigencia de la constitución y del sano espíritu republicano que le anima desde la hora en la que se constituyó el gobierno es el único ejecutor del programa político que ha servido de base a la coalición electoral nadie ignora que este programa comprende en primer término las decisiones necesarias para sanar las heridas causadas en el cuerpo nacional en estos últimos tiempos y restaurar hasta los últimos efectos las desventuras ocurridas a este propósito el gobierno en su reunión de esta mañana ha dado ya las disposiciones necesarias para que hoy mismo se reinstalen los ayuntamientos populares suspendidos gubernativamente así mismo se han dado instrucciones a los ministerios para que comience y se lleve a cabo con toda rapidez la reparación de las ilegalidades cometidas con los funcionarios públicos restituyéndolos a los destinos de que arbitrariamente hayan sido privados y se han hecho ya las primeras gestiones para que en un plazo brevísimo el anhelo de la amnistía que nos ha llevado a todos a la contienda electoral sea una realidad cumplidos estos primeros actos el gobierno emprenderá con el concurso de las cortes una gran obra de restauración nacional en defensa del trabajo y de la producción impulsando las obras públicas atendiendo a los problemas del paro y a todos los demás puntos que han servido de motivo para la coalición de los partidos republicanos y proletarios que hoy están representados en el poder el gobierno de la república tiene el convencimiento de que todos los españoles sin distinción de ideas políticas y de puestos ya los ardimientos de la contienda electoral muy legítimos pero que deben terminar cuando la contienda cesa cooperarán en la obra que el gobierno trata de emprender bajo su responsabilidad exclusiva por tanto esperamos que los que nos han ayudado a reinstalar la política republicana sean nuestros primeros colaboradores manteniéndose dentro de la ley no perturbando la paz pública y no malogrando la victoria por motivos de impaciencia o de generosa prestancia en la consecución de los fines que a todos nos mueven el gobierno añade a esto que no le inspira ningún propósito de persecución ni de saña todos los rencores ante la responsabilidad del poder desaparecen ninguna persecución se ha de tomar por parte del gobierno siempre que todo el mundo se mantenga dentro de la ley nosotros no conocemos más enemigos que los enemigos de la república y de España y no tenemos que perseguir a nadie mientras todos se limiten al cumplimiento de los derechos que la constitución a todos nos concede el que no esté en paz con la ley y las autoridades públicas podrá temer el rigor del gobierno que en ningún caso no se ha de lo que le mandan sus deberes y las leyes esta decisión del gobierno nos da una autoridad mayor para hacer un llamamiento a la confianza de los republicanos y de todos los partidos y organizaciones políticas que lo sostienen de esta enseñanza pensamos usar y así como nosotros confiamos en el pueblo español creemos tener derecho a pedir al pueblo español que confíe en nosotros y aplicaremos puntualmente lo concertado lo que ha aprobado por gran mayoría el pueblo español que ha de contribuir al restablecimiento de la paz en España al aquietamiento de las pasiones al olvido de las querellas una vez restablecida la justicia y a encauzar la república por las vías de la paz tranquilidad y seguridad que redundará en beneficio del régimen mismo y de la prosperidad nacional nuestro lema es defensa de la república república restaurada y por consiguiente libertad prosperidad y justicia en España unámonos todos bajo esta bandera en la que caben los republicanos y no republicanos y todo el que sienta amor a la patria la disciplina y el respeto a la autoridad constituida y con este discurso de Manuel Azaña lo vamos a dejar por hoy en el próximo episodio vamos a hablar muy en profundidad de los resultados de las elecciones de 1936 analizaremos los números de diputados analizaremos los resultados por provincias los resultados definitivos al menos que se tienen hasta la repetición de las elecciones en algunas circunscripciones que también hablaremos de muchas gracias muchas gracias por ver el video muchas gracias por estar ahí muchas gracias por darle al me gusta nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!